Música Les damos la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos a esta maravillosa sala. Antes he escuchado además también que había en alguna conversación algún comentario sobre el origen de este auditorio dentro de este maravilloso centro cultural de la Fundación Unicaja. Ya saben que estamos celebrando, estamos celebrando el décimo aniversario de esta fundación, lo estamos haciendo además con mucha ilusión y por supuesto con la cultura como gran protagonista, diferentes aspectos culturales que han ido granando la programación del décimo aniversario de la Fundación Unicaja y como no, pues tenía que estar presente el mundo del arte tan importante para la Fundación Unicaja, tan importante me atrevería a decir que para la ciudad, aunque ahora hablaremos con los invitados. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañen en esta charla, en este coloquio, porque quiero que sea una charla, con dos grandes exponientes del arte, de la cultura de nuestra ciudad y me atrevo a decir que más allá también de nuestra ciudad y además desde diferentes perspectivas. Le vamos a hablar de la cultura y vamos a hablar del mundo del arte desde diferentes posiciones, que son las que tiene José María Luna y es la que tiene Julio Anaya. José María, bienvenido. Muchas gracias, bien hallada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como diría mi padre, que en paz descanse, mejor que en brazos. Bueno, eso siempre es bueno para empezar una charla, son buenos mimbres. Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Julio, además, si no me equivoco, siempre, bueno, pues obviamente pasa mucho tiempo en su estudio. Ahora hablaremos del trabajo que es de Traes Entre Manos, de lo que viene en 2025. José María Luna, vamos a empezar contando algunos detalles, seguro que muchos de ustedes y muchas lo conocen. Es licenciada en Filosofía y Letras en la Especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Málaga, también máster en Gestión Cultural por la Universidad de Granada. Ha sido director de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada y del Museo del Grabado Español Contemporáneo en Marbella y en los últimos diez años ha ejercido como director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos, que entre otros equipamientos museísticos está el Museo Ruso y el Centro Pompidou, que pertenecen al Ayuntamiento de Málaga. En julio, julio es uno de los artistas plásticos de mayor proyección nacional e internacional y tenemos la suerte de que sea de aquí, de que tenga su estudio aquí. Ha pasado su obra en los últimos años por numerosas ciudades, obviamente aquí en Málaga, y creo que quiero hablar de eso también en esta charla. Ha apuntado aquí Bubertal, Valencia, Ámsterdam, Madrid, París, Bolonia, Sevilla, Londres. Tiene exposición en Barcelona ahora, ¿no? Y en 2025 se ha anunciado que hay una en Málaga, ¿no? Habrá en Málaga exposición de Julián Ayala. En principio sí. En principio sí, bueno, esperemos que en principio y que en final y que obviamente... Lo digo porque puede retrasarse, en fin, es todo... Bueno, pero esperemos que en 2025 que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y no sé, nos vamos a tutear porque además yo creo que va a ser a mí más cómodo y por ese tono de charla que quería dar y que planteaba tanto a José María como a Julio. No sé si habéis estado, pero si no me corregís, hasta el 10 de noviembre se puede ver tu versión del Guernica del Museo Ruso, ¿no? Efectivamente. O sea que quedan nada, cuatro días, si no habéis estado, aprovechad para ir a ver. Le hablaremos de... ¿Sí? Me hace señales alguien de mi antiguo equipo que se va a prorrogar. ¿Que se prorroga? Es cierto, es cierto. Pues no, no, lo contamos, ¿hasta cuándo? Hasta el 18, ¿no? Hasta... 17, sí. 17, perfecto, pues nada, una semanita más. Maravilloso. Pues nada, ahí tenemos 11 días para disfrutar del Museo Ruso en general y del Guernica de Julián Naya en particular. Así para comenzar, la salud cultural de Andalucía y de España, ¿qué tal es? No sé si se pueden asemejar la de Andalucía con España o si Andalucía va por un camino aparte, José María. Madre mía. Así para empezar. Con esa no contaba. Bueno, con permiso, primero felicitar a la Fundación Unicaja por su décimo aniversario, agradecerles por la invitación, agradecer a Rafael Valentín que haya mostrado el interés de tenernos aquí, agradecer a Julio que haya hecho ese enorme esfuerzo, seducido por mis palabras de amenaza de que tenía que venir, no le gusta hablar, pero luego habla. Contaba con muchas preguntas, pero esa del estado de la salud de la cultura en España y en Andalucía, con esa no contaba. No lo sé, no sé si decirte, sí, separar la cultura en España de la cultura andaluza, pues tampoco es tan fácil. Bueno, artísticamente estamos viviendo una etapa creo que bastante interesante. Dicho esto así, parece que es un lugar común, interesante es poco decir, pero creo que hay una generación de gente joven que está trabajando en distintas materias, en la parte de artes plásticas que en realidad un poco es donde más cómodo me puedo sentir. en el resto de parámetros culturales, pues con respecto a las instituciones, pues ahí depende el caso y depende de la situación. Se está trabajando, lo que sí está claro y en eso sí puedo responderlo con certeza y porque hay aquí muchos amigos que han hecho con nosotros este recorrido, esta trayectoria de estas últimas décadas, la que sí goza de una salud que no hubiéramos pensado con todos sus matices y con todo lo que uno quiera, una salud cultural envidiable en la ciudad de Málaga que ha ido evolucionando desde los 80 hasta ahora de una manera realmente importante y en eso ha tenido mucho que ver también esta entidad que ahora cumple 10 años pero que lleva mucho más tiempo con nosotros de otra manera instalada en la ciudad. Y siento que no puedo ser mucho más brillante en la respuesta sobre eso porque no tengo una idea, no tengo una opinión formada sobre, bueno, tampoco soy brillante en general, pero quiero decir, sobre este tema no tengo una opinión muy formada. Y mucho, mucho. Pero bueno, iremos desgranando, tampoco quería así como grandes titulares para empezar. No sé si Julio desde la perspectiva juvenil tiene otra… Bueno, y desde la suya como artista. Claro, y desde mi perspectiva como artista trabajando en galerías, en ferias internacionales, etcétera, así que puedo decir que Andalucía y España en general tiene una salud a nivel artístico tremendo. O sea, en los últimos años se han visto la aparición de grandísimos artistas, jóvenes artistas, emergentes, muchos de ellos salieron de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, de lo que me siento muy orgulloso de formar parte. Y sí, yo diría que sí, es verdad que… O sea, me explico, hay una salud importante, ¿no? La aparición de estos artistas emergentes, jóvenes artistas, andaluces, tanto andaluces como nacionales, porque no voy a dividir, pero sí que es cierto que… Bueno, sí, diría que sí, que sí, que en general… Después desarrollamos más, pero sí, sí, diría que sí, que tenemos una buena salud. Esto lo decía, escuchaba un podcast estos días sobre arte con una profesora del Soderbees Institute de Nueva York, que es profesora de arte, y decía, se ha dedicado durante muchísimos años a las subastas de arte, decía que la mayoría, que la gran parte del mercado mundial se mueve en Estados Unidos, en Nueva York, en la mayoría del mercado mundial del arte, y me hacía reflexionar un poco preparando esta charla, decía, ¿es necesario salir, es necesario irse a sitios como Nueva York o Londres para que se tenga en cuenta un artista, Julio? No, hoy en día no. Afortunadamente. Afortunadamente, y se lo debemos gracias a las redes sociales, sobre todo. O sea, la aparición, por ejemplo, en mi caso de Instagram, una plataforma que utilizo muchísimo yo y muchísimos artistas, digamos que ha sido la posibilidad de muchos artistas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, de verse reconocido y de verse… Bueno, mi carrera, por ejemplo, se vio impulsada o comenzó gracias a un DM, o sea, un mensaje a través de Instagram. Me escribe un comisario crítico, etcétera, internacional, es muy interesado en mi trabajo y a raíz de la entrevista que se publica, mi trabajo se hace viral y aparece en medio de comunicación de todo el mundo, aparezco en programas en Rumanía, informativo en Rumanía, en programas de media tarde en Francia, me escribe en medio de comunicación de todo el mundo y fue una cosa muy loca. Y fue a través de Instagram. Entonces, sí. Desde la gestión cultural, José María, ¿cómo habéis percibido esto? Cuando a lo mejor los caminos del arte, antes de la aparición o de la irrupción de las redes sociales como un mecanismo, como un vehículo, pues estaban a lo mejor más marcados, ¿no? Te llegaba. Pues el artista de turno que tenía que exponer o que queríais para un museo, que queríais para una exposición, te llegaba por otros cauces. Claro, antes era una labor, digamos, más artesanal, en comillas. También tenía sus ventajas porque era una labor mucho más sedimentada, con un pozo de mayor serenidad y te permitía una… No había la necesidad de inmediatez que tiene el mundo actual, pero ciertamente de la misma manera que para ellos es un escaparate en las redes sociales, también para las instituciones culturales lo es, pero también nos sirve para mirar, para abrir ventanas al exterior y poder encontrar esto. Aquí hay sectores culturales muy acreditados, a los cuales agradezco muchísimo que pierdan su tarde escuchándonos o escuchándome. Pero, claro, el camino de las redes sociales es un camino de ida y vuelta, no es solo para verlos, sino para también que nos vean. Con lo cual, ahí hay que estar, esto ya no es ninguna novedad, es decir, hay que estar en todos los sentidos y si no estás, no existe. Activamente se decía aquello de non-communication, non-event, pues ahora si no estás en las redes, si no te comunicas socialmente, viralmente ya es una pretensión mucho más ambiciosa, pero si no te comunicas socialmente en las distintas plataformas, que eso también va mutando, porque parece que están ahí desde toda la vida, pero ya el Facebook que parece que si no sé qué, que si el Instagram, que si el Reels, que si era el Trits, todo eso va mutando con una velocidad realmente de vértigo. Claro. También es una sobreexposición, o sea, si tiene cosas positivas, también lo que tiene de contra es eso. O sea, la cantidad de imágenes y de artistas que de repente se descubren, o sea, no hay cabida para todos, ¿no? Entonces, o sea, hay que saber moverse, ¿no? Tal vez. Bueno, y al final encontrar, ¿no? Como decía José María, intentar aplicar algunas de esas técnicas más tradicionales, aunque te llegue, ¿no? Ese primer flash por redes sociales, bueno, que al final tengas a la borde, bueno, me llega algo de alguien, por ejemplo, de repente, Julián Naya, ¿quién es? ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿no? Que no sea solamente ese impacto, ¿no? Y ahí está después quién queda, ¿no? Porque decías, no hay sitio para todos. Porque las oportunidades en el mercado del arte hoy en día, ¿en qué punto se encuentran? ¿Se puede vivir del arte? Se puede. Sí, sí, exactamente. O sea, en mi caso yo vivo muy bien, pero sí que es cierto que no todo el mundo puede. ¿Vivo bastante? No me puedo quejar. No le vamos a preguntar el dinero que tiene en la cuenta como en un conocido programa de televisión. Exacto, no te lo voy a preguntar, Julián. No, no, en mi caso sí, pero en mi caso… José María, él sí, ¿no? No, la mujer está allí diciendo… Está cuchichando. No le voy a preguntar nada de eso, nada personal. Si hay alguien de Hacienda en la sala que se marche, ¿no? No, no, sí, efectivamente, en mi caso, ya te digo, mi caso es particular, pero es muy difícil. O sea, debo decir que es muy difícil. Como digo, estudié en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. De allí salieron maravillosos artistas que muchos de ellos han tenido que dejar de trabajar porque no podían subsistir. Hace tiempo salió un artículo que decía que en España solo un 15% de los artistas podían vivir de su trabajo. Pero yo creo que esa cifra, o sea, yo diría sobrevivir más que vivir porque mucho de ellos no les da para llegar a fin de mes. Entonces, mi caso, o sea, no hay muchos a nivel nacional. Es una pena. Quizás necesitamos más ayuda de la institución o, no sé, o tal vez a sobreexposición o tal vez, de nuevo, cambiar la dinámica y que haya otro tipo de aproximación a las instituciones, no lo sé. Y voy hacia el otro lado. Quizás es más fácil, ¿no? Y muchos, a lo mejor, compañeros se encuentran acomodo en el mundo del arte, no muchas veces como artistas, sino detrás, ¿no? Desde la propia gestión cultural. Sí, sí, efectivamente. O sea, hablamos de artistas. En mi caso, yo iba enfocado en eso, pero es cierto que la Facultad de Bellas Artes no está destinada para la producción única y exclusiva de arte, ¿no? O sea, mucha gente sale haciendo otro tipo de cosas. Hay una rama tremenda, desde el mundo de los videojuegos al diseño gráfico, o sea, tatuadores. O sea, al final, los artistas, si tenemos algo que somos capaces de sacar de cualquier cosa, ¿no? Y vivir en la incertidumbre de una forma increíble y somos, pues, creativos, ¿no? Y ha cambiado también desde la otra parte, ¿no? Desde la gestión cultural. Antes, bueno, pues estaba la galería, el museo, cada vez en más lugares se puede disfrutar de las artes plásticas. No sé si también has notado un cierto cambio, ¿no? Antes que hablabas de la ciudad de Málaga como buena banderada de la cultura. El cambio es brutal y las nuevas redes sociales eliminan, o las nuevas, las redes sociales eliminan en muchos casos la intermediación de agentes que antes participaban de una manera diferente. Yo creo que siguen siendo necesarios esos agentes en el mundo de la creación artística y de su puesta disposición de la sociedad. Y ha cambiado, claro que ha cambiado. Ahora no hace falta muchas veces esa... Yo recuerdo siempre en estos casos, y hablando de estos temas, yo creo que era finales de los 90 en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, Pepe Jiménez, que luego fue director general de Bellas Artes del Ministerio, cuando los directores generales de Bellas Artes del Ministerio eran directores generales de Bellas Artes del Ministerio y eran gente de enjundia y de capacitación, que ya en los años 90 hablaba que aquel artista que no fuese a la vez su propio director de marketing, pues ahora el artista tiene que ser también, aparte de su director de marketing, su director comercial tiene que ser su community manager... Diseñador gráfico, sí. Bueno, esto está generando un nuevo escenario y también las nuevas generaciones de artistas que están llegando y ahí coincido y recupero la palabra de Julio, la Universidad, la Facultad de Bellas Artes de Málaga también está teniendo un protagonismo muy importante en la formación de una generación de artistas que están sumándose a lo mejor del escenario nacional e internacional, no solo la Universidad de Málaga, pero esto hubiera sido impensable. Está aquí José Manuel Cabra de Luna, que en aquel momento en que se constituye la Facultad de Bellas Artes es el presidente del Consejo de la Universidad y tiene un papel en eso enorme, pues tampoco hubiéramos pensado que en tan poco tiempo la Universidad de Málaga y su Facultad de Bellas Artes diera los resultados que está dando. Claro, que no es de ser artistas como Julio, ¿no? Esto es una suma de muchas cosas, de muchas personas, de muchos años, de mucho trabajo, porque de la misma manera que antes mencionaba esa inmediatez de las redes y las plataformas sociales, también a veces nos exigimos una inmediatez para proyectos que necesitan, como decía al principio, un pozo y una sedimentación. Nos queremos mirar ya con ciudades que nos llevan no años ni décadas, sino en algunos casos hasta centurias de adelanto con respecto a lo que se está pasando en la ciudad de Málaga. Y esto es así por mucho que la aceleración de las nuevas plataformas y redes sociales ayude a que a veces parezca que las cosas van más rápido, pero las cosas no van, en depende de qué casos, no van tan rápido como la inmediatez de las redes sociales nos muestran. Y por cerrar el asunto del mercado del arte, porque me interesa, obviamente, bueno, pues están los museos, están las galerías, antes que decía Julio que se puede y que afortunadamente vive bien del arte. ¿La compra de privados ahora mismo en qué punto se encuentra? En el mercado. Claro, claro, me refiero, porque tú como artista puedes exponer, te puede llamar a un museo para que expongas, puedes exponer en una galería, pero ¿qué porcentaje supone ahora mismo el interés del ciudadano de a pie en comprar una pieza de arte? ¿Te refieres a nivel nacional o a nivel internacional? Bueno, en tu caso, por ejemplo, no sé si tienes más compradores de fuera o de… Prácticamente el 90% son de fuera. Claro, a eso me refiero también, con un poco… O sea, tengo coleccionistas en España, pero sobre todo de fuera. Y como hablábamos, la importancia de las redes sociales, por ejemplo, la visibilidad que te da. Yo posteo una imagen y al segundo pueden verlo en Japón, en Nueva York, en cualquier lugar del mundo. Una cosa interesante que recojo lo que decía José María sobre las redes sociales, la aparición, por ejemplo, de Instagram ha cambiado mucho la dinámica con, digamos, el trabajo de artistas con galería, porque hace 10 años, hace 10, 15 años, la única posibilidad que tenía el artista de vender obra era a través de la galería, única, exclusivamente. Digamos que la galería era el que proveía de coleccionistas con su cartera, etc. Y hoy en día eso prácticamente ha desaparecido en algunos casos. Por ejemplo, hay artistas… Bueno, es interesante, bastante interesante trabajar con galerías, porque supone ya no solo la visibilidad que te da la propia galería en este lugar, en mi caso, pues, en Tokio, en Nueva York, en Londres, París, donde sea, sino que, hombre, es que estamos hablando que hay galerías que tienen un capital tremendo que les permite ir a ferias como el caso de la galería con la que trabaja en Ansuca, de ir a Arbas el Miami, Arbas el Hong Kong, donde un stand vale 200.000 euros tres días. Entonces, eso por un lado, pero sí que es cierto que hay muchos artistas, mucha gente que ha podido vivir, que ha comenzado a vivir del arte, que lo hace a través de las redes sociales. Porque se venden directamente obras. Sí, directamente, o sea, claro. Por Instagram. Por eso digo, los coleccionistas te contactan directamente, te piden obras, hay mucha gente que renuncia a las galerías, no las necesita, y ven a través de las redes sociales, lo que es un camino también interesante. Y este es un revulsivo también, es algo bastante disruptivo, la aparición de la venta directa del artista. Eso ha sido algo que ha parecido que se da única y exclusivamente gracias a las redes sociales, porque eso antes era impensable. Claro. ¿Cómo se vive eso y cómo se ve eso desde la propia gestión cultural, esa relación directa que antes es verdad que no existía? No sé si eso también le quita cierto halo de misterio al artista, no sé, pregunto. No sé en qué sentido puede repercutir eso en la institución. Obviamente, primero la galería… Esto tiene que ver más con la voracidad y la vorágine del mercado y todo eso. Sí, el mercado, las instituciones van por un lado y el mercado por otro. Sí, el mercado por otro. Sí, sí, yo creo que habría que diferenciar. No quiero decir que unos y otros permanezcan ajeno, pero hay un matiz sobre tu pregunta que me interesa. A ver. Tu pregunta ha sido algo así como, bueno, ¿y las compras particulares cómo van? Como, bueno, como si fueran una cosa secundaria, no. Lo que tiene que mover el mercado del arte son las compras particulares. Efectivamente. Si lo fiamos solo a las instituciones, y esto lo hemos vivido en Andalucía y en España, la crisis de la llamada burbuja inmobiliaria 2008-2011 hace que se caigan bancos, diputaciones provinciales, ayuntamientos que compraban y que había también ahí una, podríamos llamar incluso una cuasi burbuja artística. Lo que interesa es que el público y las personas compren arte. Por supuesto que las instituciones tienen que comprar arte, tener el testimonio de lo que se está haciendo en su momento. Y hay instituciones que tienen un mandato, otras instituciones que tienen otro mandato, unas que tienen un presupuesto, otras que no tienen presupuesto, pero lo que sostiene un mercado del arte y lo que sostiene el mundo del arte no son las instituciones, son los coleccionistas particulares. El crecimiento de ese coleccionismo es el que hace de un mercado fuerte. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay, como digo también, que tener muy en cuenta el tipo de sociedad en que se desarrolla cada artista y ahora lo bueno de las plataformas de redes sociales es que ya el artista o el galerista o los dos a la vez no venden en su barrio, no venden en su ciudad, no venden en su región, sino que pueden vender internacionalmente, por lo cual el mercado ya es ilimitado. Pero también es verdad que sería bueno y en eso... Falta educación también. En eso nos falta una cierta sensibilidad a la hora de coleccionar, pero no en Málaga, como podría estar pensando que me estoy refiriendo. No, 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 a nivel nacionalismo al estivo yo. Me estoy refiriendo a España y Andalucía. Hay una poca cultura de coleccionar. Muy poca. Muy poca. Y se han hecho grandes esfuerzos desde la apertura de Arco, ya hace, ya no sé cuántos años hace que se abrió Arco. Casi 40, ¿no? Eso iba a decir, más de 30, ¿no? Sí, del 86 creo que. Claro. No, 86 no fue antes. Antes. Fue antes. Pues entonces tiene más de 40. Pero sí que es cierto que el coleccionismo español no está muy fuerte o no está... También yo creo que es una labor de educación. Y no es una cuestión económica, es una cuestión de educación, porque se puede coleccionar 1.000 o 500 o... 200 euros, sí. O 50.000. Exacto. O 60.000. Con todos los ceros que queramos. Que le queramos poner. Hablaba antes con alguna amiga y le presentaba y la presentaba como coleccionista. Decían, bueno, tengo algunos papeles. Bueno, pues tenemos algunos papeles. Se puede tener papel, se puede tener cuadro, se puede tener lo que uno... Pero hay que tener ese impulso. Ahí yo creo que nos falta antiguamente, cuando yo era más joven y era estudiante, pues estaban los dentistas, estaban los registradores, los notarios, los médicos que compraban. ¿Coleccionaban? Bueno, que tenía los... Colocionaban cosas que estaban en... Había que... Depende, había que ir a qué consulta o a qué despacho para ver, depende de qué cosa. Pero eran los coleccionistas de aquella época. Sí, pero yo creo eso, que falta una labor tal vez de educación, no sé. Por ejemplo, pongo un caso, claro, si la imagen que tiene la sociedad del mundo del arte es que llega Arco y la pieza o los reporteros se van, digamos, a la obra más, por así decir que ya me la tengo... Más llamativa, ¿no? Más llamativa, de repente... Polémica, más polémica. Más polémica. Ya no es polémica así, sino por generar polémica, porque también es el tono y cómo te dirige y cómo hablan, no sobre el caso de la obra concreta, el vaso medio lleno de... Y este artista cubano, pues claro, no es la labor que debería hacer tal vez los medios de comunicación. Quizás dirigirse de otra forma, con más cuidado, con más respeto, con otra sensibilidad, ¿no? Y no tratar de hacer eso, una especie de información amarillista de lo que representa Arco. Totalmente. Y me apunto esto, algún compañero periodista, a ver también por aquí, nos lo anotamos. Es muy importante lo que dice Julio, porque esa manera, sobre todo, de tratar el arte contemporáneo como mofa, que al final traslada y permea en la sociedad que dice, ¿yo cómo voy a pagar X por esto? Que eso lo hace un niño, ¿no? Es la típica frase. No, pero en defensa también de las nuevas generaciones, también los jóvenes están empezando a coleccionar. Lo que pasa es que quizás, bueno, empezando, hace ya tiempo que llevan coleccionando, lo que pasa es que la gente confunde coleccionar con comprarse piezones de 50.000, no sé qué, pero hay gente que está haciendo sus colecciones, hay modos alternativos de llegar a obra, y eso es lo que no entiende la gente, la gente confunde, piensa que hay que tener dinero para coleccionar. Bueno, sí, hay que tener dinero para coleccionar, pero hay que tener mucho dinero para coleccionar, lo que hay que tener es el gusto y las ganas de coleccionar, porque uno puede encontrar siempre una pieza de, puede encontrar un Julio Anaya, por ahí, o un Vanessa, uno de Vanessa que está por ahí también, a lo mejor no tiene que comprarse el Gernica, que está en la colección del Museo Ruso. Ya está vendido el Gernica. Ah, míralo. Sí, sí, está. ¿Qué país es el que más te compra, Julio? No sé. O así, ese top three, ese de países, de donde te llegan más compras. No sé, China, Japón, Estados Unidos. Asia, Estados Unidos. Sí, Asia, Estados Unidos, Europa también, no sé, Alemania. Ya te digo, o sea, las redes sociales te permiten eso, un coleccionismo global. A mí me gustaría también hablar un poco de, y al final está saliendo aquí en esta charla, del rol de los museos, de los centros culturales, y en esto que decíamos antes de llevar muchas veces alineados en la misma línea que va el mercado o la sociedad, es lo que quiere ver. Ha dicho antes José María, he dejado de ver que hay muchos tipos de instituciones con muchos tipos de mandatos, con muchos tipos de presupuestos, pero qué importancia, y sobre todo distinguiendo centros culturales, ya que nos encontramos en uno, galerías, museos, o sea, ¿cuál es el objetivo principal? Y el museo, porque lo conoces y lo tienes muy reciente, y ha sido donde has desarrollado tu trabajo, tu trayectoria profesional. ¿Cuál es el rol en todo este ecosistema artístico del museo? Bueno, ahí eso nos llevaría a una... Qué preguntita, ¿eh? Sí, claro. Venía preparada para muchas cosas, pero no... Bueno, ahora me dices las preguntas que tenías preparadas. Celia, me estás haciendo un tercer grado complicado, además me tengo que retener que estáis griñando el sur y no quiero que... He dicho esto con cariño, Paco, ¿eh? A ver, habría que entrar en la propia definición de museo. No es lo mismo un museo que un centro de arte, que un centro cultural, que una galería. El museo tiene por definición la obligación de conservar el patrimonio que tiene e ir acrecentándolo, pero ya con obras que, si me permiten decirlo así, que ya estén, digamos, lo suficientemente acreditadas para entrar en el Templo de las Musas. El centro de arte, lo que pasa es que aquí en España, bueno, la principal confusión empieza con el Reina Sofía. Museo Nacional, centro de arte, Reina Sofía. Es decir, en una sola cosa, a una, museo y centro de arte. El centro de arte por obligación, lo mismo que una galería de arte moderno contemporáneo, tiene la obligación de arriesgar un poco más, de estar más atenta a lo que está pasando. Por hacerlo en palabras sencillas, pues un museo, el Museo del Prado, está más pendiente de tener un Luis de Morales o un Bruegel o el último Velázquez, si es que apareciera un último Velázquez, o un Vermeer, si es que apareciera. O sea, eso sería lo que entra ahí. Lo que ocurre es que también en la nueva dinámica de los museos y de la actividad cultural, pues entramos en eso que se ha empezado a llamar, bueno, que hace ya tiempo se llama diálogo. Que aquí, casi todos los que estamos aquí nos dedicamos al mundo del arte y que levante la mano aquel que haya visto a un cuadro dialogando con otro. Yo no he visto ni siquiera museos cerrados, he visto los cuadros hablando entre ellos. Pero se hacen esas cosas, pero evidentemente, claro, un centro de arte contemporáneo tiene la obligación de ser testigo de su tiempo y ahí sí tiene que... Y luego ya a lo mejor con el paso del tiempo, y esto es que el tiempo pasa muy rápido y ahora mucho más, se está acelerando, como decíamos. Entonces, con el paso del tiempo a lo mejor los centros de arte contemporáneo empiezan a ser también museos, porque lo que compramos hace 50 años ya son piezas de museo, no son piezas de arte actual. Entonces, dependiendo de, como decía antes, de cuál es la misión, pero también cuáles son los objetivos que se marca una institución, pues tiene una relación u otra con el arte actual o con el arte contemporáneo. En el caso de los centros que se han gestionado de la agencia, hace nada, tres días salía un artículo sobre ese tema y sobre Málaga, y yo creo que se dejaba de decir muchas cosas, muchas cosas que se han hecho, porque esos centros que en sí mismos no eran museos, o no son museos, porque según la definición del ICON, incluso la última actualizada, que es larguísima, no tienen colecciones, pero sí han hecho una labor, y Julio es testigo, Julio yo creo que en la colección del Museo Ruso ha intervenido dos veces, más esta, en el Pompidú hizo otra cosa, Eris Pál hizo una cosa en la escalera, lo digo porque está aquí su marido, hizo una cosa en la escalera de Pompidú, en Casa Natal también ha trabajado, es decir, en cuatro estaciones, que fue una exposición, la primera exposición de la colección del Museo Ruso del año 16. Esa línea un poco más difusa, podemos decir. Bueno, era una forma de, aunque nosotros no habíamos nacido, esos centros no habían nacido para mostrar el arte local, contemporáneo o de otro momento, porque para eso la ciudad tenía otros centros, entendimos desde el principio que esos centros tenían que estar en relación con la comunidad y con la comunidad y los agentes artísticos, y se invitaron en distintos modos y maneras a participar. Estamos hablando de artistas prácticos, pero me estoy acordando también de Luz Arcas, que ha sido premio nacional, no sé si ha sido este año, no, ha sido, yo creo que ya este año se me ha hecho muy largo, premio nacional de danza, pues, una, ella hizo cosas muy interesantes, tanto en el Pompidú y en el Ruso, desde el principio, invitándose, Leonor Serrano Rivas hizo una cosa maravillosa en la instalación de cuatro estaciones, es decir, hemos trabajado con el tejido creativo local, desde el principio, las comunidades, perdón, las comunidades, los centros culturales, las instituciones museísticas y culturales no tienen razón de ser si no están en relación con su comunidad. Otra cosa es que su patrimonio, sus colecciones, le lleven por un lado o por otro, pero eso hay que ponerlo luego en relación con la comunidad. Entonces, no me acuerdo de qué iba su pregunta, pero yo tampoco. Como diría alguien, ahí lo he soltado. Del rol y el papel de los museos, pero le lanza la pelota a Julio con el rol del artista. En tu caso, obviamente, y eso no hay duda, era antes, era con Goya, con Velázquez, pues ahora también los artistas al final son, bueno, dejan en sus obras una manera de estampar el tiempo que les ha tocado vivir. Sí, son hijas de su tiempo. Claro, no sé hasta qué punto tú crees que el rol del artista tiene que ser, no sé, en tu caso, cuánto hay de más lírica poética y más de contar o de denuncia, de cuánto hay de social. Y esto te lo digo, ¿verdad? Te lo voy a decir, porque hace unos días leí un artículo sobre ti que escribía para el país Nacho Sánchez, mi querido compañero Nacho Sánchez, que decía algo así como que en las estanterías tenías de tu estudio, libros de arte, libros de estética, que está aquí todo bien, y de filosofía. Y esto me llamaba la atención y te quería preguntar por eso. Estética, filosofía y historia del arte, claro. ¿Preguntar qué exactamente? Preguntarte por tu inspiración y el rol, y tu rol como artista. Yo entiendo que el artista es un simmograma de la sociedad. O sea, las piezas que un artista produce, pues, digamos que se producen a través de la sensibilidad, de la perspectiva, su situación social, problemática, etcétera, ¿no? Y hablan desde lo particular a lo general. Así lo entiendo, ¿no? Y yo trato de hacer eso. Desde mis códigos, desde mis intereses, trato, pues, de contar o de hablar o tener un diálogo con, no sé, la historia del arte, con la forma, la percepción de cómo el espectador percibe la obra de arte, tratar de entrar en conflicto, en fin, creo que la labor. Y con respecto al museo, pues sí, bueno, qué más voy a añadir de lo que dice José María sobre el museo, pero sí, creo que debe haber un diálogo. Creo que, debo decir, que tal vez no se mantiene el diálogo con la intensidad que creo que debería llevarse. No es mi caso, o sea, estoy exponiendo en el Guernica, en el museo ruso, pero sí que creo que tal vez debería haber una relación más estrecha. Bueno, lo está haciendo el Thyssen, ahora de Madrid, con diálogos con artistas jóvenes, etcétera, y creo que es fundamental. Creo que hay que mantener esa relación, pues, si no, al final, si el artista no entra dentro del museo vivo, quiero decir, si no hay ese tipo de relación, de interacción, el museo se convierte en un mausoleo, o sea, está ahí muerto, es como una cámara, ¿no?, como un congelador, que es lo único que… Es que el museo es un mausoleo. Es un mausoleo, pero a la vez… Es que el museo es un mausoleo, lo que pasa es que utilizamos el término con sentido peyorativo, por eso digo que hay que… En mi opinión, en mi momento de opinión… No, 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 pero bueno, está bien, son diferentes maneras de entenderlo. No, 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 es que son cosas distintas, es decir, una cosa es que el artista entre y tenga presencia y tenga voz y haga diálogo, está aquí también Juan Francisco Rueda, que estamos hablando de la interacción con el tejido cultural local, pues ha sido un comisario que ha trabajado con nosotros en proyectos, con gente joven, él ya no es tan joven tampoco, era joven cuando empezamos, pero el museo tiene que coleccionar, como he dicho antes, unas cosas que son piezas de mausoleo, el centro de arte, sí, el que tiene que… El artista vivo, por supuesto que tiene que entrar al museo a hablar, a conversar, pero sus obras entrarán cuando toquen entrar, depende de qué museo y depende de qué… Claro, entiendo lo que quería decir, pero no me refería a que entrar al museo… Bueno, pues te perdonaré entonces. No, o sea, no me refería a que entrar al museo a formar parte ya de, digamos, el almacén, digamos, el repertorio de su obra, me refiero a que haya diálogos en el espacio expositivo… Eso ocurre, eso ocurre… Lo has dicho que si fuera novedad del Thyssen y esto lo llevamos haciendo en Málaga hace muchos años también. Es mentira que lo digas tú, tú precisamente… No, por eso digo, o sea, no hablo solo por mí, porque en mi caso, evidentemente, anda que no he tenido ese tipo de interacción, pero tal vez creo que se puede hacer de una forma más intensa. No me refiero, como digo, a entrar a formar parte de la colección… Estoy muy sensible, ¿eh? Estoy muy sensible. ¿Está muy sensible? Pero sí que haya ese tipo de interacción, porque creo que refresca, porque creo que es importante mantener esos diálogos con las colecciones de los distintos museos y yo creo que eso es importante, que da vitalidad y da fuerza al arte que está vivo, ¿no? y refuerza al arte, digamos, que se encuentra en el museo. Entonces, yo creo que esa dinámica tiene que existir, tal vez de una forma más intensa. José María, ahora me muero de curiosidad por saber qué hace falta para que el artista, su obra, pase ya ese siguiente escalón ya de estar… La primera fase es matarlo. Eso te iba a decir. El necesario estar muerto. Preferimos que se mueran por sí mismos, pero ayuda mucho que estén muertos. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. No, no. Esa es una broma. No, pero hay que definir… No, pero sí que es el tiempo, ¿no? Mira, el Prado, ya sabéis que tiene el Prado y Reina Sofía, se dividen las colecciones en función de la fecha de nacimiento de Picasso. Claro, a mí me da un poco apuro hablar de estas cosas delante de mis maestros. Está aquí Charo y están Rafael. Y ahora vamos a hablar de esto, pero la historia, al fin y al cabo, son hitos artificiales que vamos poniendo para ayudarnos a comprender un poquito mejor. Entonces, claro, ¿dónde está esa diferencia entre la que un artista puede entrar en un museo y salir del arte contemporáneo? Es una ley no escrita, pero… Nos llevamos el Guernica al Prado. ¿Cuándo nos llevamos el Guernica al Prado? Nosotros no hemos traído el Guernica a Málaga. A Málaga. Por cierto, el año que viene tiene dos exposiciones, si Dios quiere, porque se expondrá en otro modo distinto en la casa natal, en un modo mucho más… De otra forma. Me gusta mucho la palabra, más didáctico, pero mucho más… Sí, mucho… Otro formato. Más deconstruido. De construido, ¿no? Como una tortilla de patata. Ahora le pregunto por 2025 a Julio. Claro. Realmente en los museos los artistas están muertos. Por cierto, ahí dan menos problemas algunos. Dan otros, dan otros problemas, pero… Pero todo se andará. Todo se andará. Si hay que matarlo, pues se van matando. Bueno, y ahí se van colgando su obra. ¿Quieres entrar en el museo? No, no, no. Yo no. No, no. No hay prisa, no hay prisa. No tienes más que decirlo, Julio. No hay prisa, no hay prisa. No hay prisa por entrar, no. Sobre temáticas, ahora que hablabas tú de que al final los artistas sois narradores de vuestro tiempo… Me ha encantado de sismógrafo. Sismógrafo, sí. Me ha gustado. O sea, la frase no es mía. No sé si… ¿De quién es? Ya me extrañaba. El autor de uno de estos libros, de estética. De estética, ¿no? Bueno, pues sismógrafo, ¿no? De tu tiempo. ¿Qué estáis contando? ¿Y de dónde? Porque claro, el tiempo nos ofrece muchas aristas, que nos ofrecen muchas… No sé si notas tú una corriente en tus artistas contemporáneos de temáticas. No, porque sobre todo estoy pensando en mis compañeros, la gente que tengo más cerca. Por ejemplo, ya está Vanessa, que también es artista internacional y lo que ella hace no tiene nada que ver con lo mío. Y sí que es cierto que esto se ha visto en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, la heterogeneidad y lo distinto que somos todos los artistas que hemos salido de la facultad. Y eso es importantísimo. Yo siempre doy un toquecillo a la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, porque, en verdad, todos salen pintando fantásticamente, pero se ve muy claramente su referente y casi es que se puede distinguir, ¿no? Este viene de Sevilla. Y esta riqueza… Sí, hay como un sello. Sí, hay como un sello, hay como un referente muy claro, muchos de ellos que son contemporáneos. Entonces, también los hay muy distintos, por ejemplo… Aquí lo hemos visto bien, sí. ¿Eh? Aquí se han visto mucho los que vienen de Facultad de Sevilla. Pero sí que es cierto… Tiene cierta retranca en el comentario. Hay otro artista, por ejemplo. Ahí está Juanfran, mi amigo suyo, Arturo Comas, por ejemplo, que es un artista sevillano y que es como un perro verde. Pero no viene de esa escuela, un perro verde. ¿Eh? Que no viene de esa escuela de pintores. No, no viene de esa escuela de pintores, pero estudió en la Facultad de Bellas Artes de Málaga y entendiendo que estás en un contexto tan determinado por la pintura y todo eso, salir haciendo otra cosa distinta para mí es alucinante. Pero bueno, no solo hay mucho otro, pero digamos que en general sí que es verdad que hay… Eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? No, no, no digo que sean malos. En absoluto, en absoluto. Malos hay en todos lados. Malos hay buenos en cualquier sitio. Sí, sí, pero sí que digo que destaco esa riqueza y esa personalidad que tenemos muchos de los artistas que hemos salido de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. También ocurrió, creo que aproximadamente en los 90, la Facultad de Bellas Artes de Granada. O sea, tenemos artistas, no sé, Zurita, Guidañe, Marina Vargas. O sea, ahí ya también vergel ahí una cosa, no sé, alucinante. También era distinto, eran tiempos distintos. En cuarto de carrera o en los últimos años ya directamente exponían en arco porque tenían una galería muy… En fin, era un contexto muy distinto. Creo que el contexto en el que yo trabajé o en el que yo me formé en la facultad fue maravilloso también porque fue el momento en el que se abre el Museo Ruso. Digamos que había como una… No sé, de repente… Que sigue abierto. Que sigue abierto y concluido también. En fin, había muchísimo… Es un momento como muy dulce, ¿no? Para el arte en la ciudad, ¿no? Sí, sí, muy dulce, muy… Sí, sí, muy… No sé, motivante, ¿no? Veía exposiciones tremendas en el CAC. Claro. Había inauguraciones prácticamente todas las semanas. Y lo que supone para un estudiante, ¿no? Poder decir… Y la cereza gratis, la comida, todo eso, era estupendo. ¡Ay, ay, ay! El cóctel, el cóctel de la inauguración que se siempre para el estudiante. Y para unir, y para unir entre los compañeros… El working, ¿no? Que se llama también el mundo artístico. Y ahora que se ha referido a Vanessa, ¿no? Que habéis dicho, Vanessa está por aquí, otra compañera artista… A ella le gusta hablar menos que yo. Una artistaza también tiene que… Pues mira, precisamente… Ya animo a dar pelotazo también, ya lo está dando casi. Ya lo está dando, ya está poniendo… Genial, pues, me encanta que me lo pongáis, que me digáis eso. También ha dicho algunos nombres de artistas mujeres, José María, porque os quería preguntar sobre el género. Porque es verdad que… Bueno, históricamente en el mundo del arte… Pues, yo creo que si ahora hacemos una encuesta por la calle… Igual aquí no, porque estáis muy instruidos. Pero si hacemos una encuesta y pedimos el nombre de tres artistas… Pintores… No sé si todo el mundo nos va a decir hombres… Mujeres… Pues igual sí. Pintores mujeres te van a decir los mismos, o sea, no van a salir de tres o cuatro. Esto, pues, ha venido ocurriendo históricamente, tradicionalmente. No sé cuántas compañeras tenías tú… O sea, más o menos… Muchas. En mi caso… En vuestro caso… En mi caso había una paridad… O sea, prácticamente éramos 50-50. Y no sé si eso se representa también ahora… Yo diría que sí. En arte contemporáneo sí. O sea, la visión que yo tengo a nivel nacional e internacional es que sí. O sea, hay artistas maravillosas que están hoy en día exponiendo muy fuerte. Y yo diría que hoy en día sí que hay esa paridad. Pero es cierto que si miras hacia atrás a la historia… O sea, es que no ven ninguna. Ve el libro de Gombrich de la historia del arte y verdad que no se ve ninguna significada, no se ve ninguna destacada. Pero bueno, es cosa de nuestra historia y cómo ha ido sucediendo y tiene que ver con… Sí, sí. Obviamente. Pero bueno, me interesaba también ver este contraste porque es como de cero a cien, ¿no? O sea, de pasar de… Y ahí sí que termino a ti, José María, de los fondos del museo que no sé cuántos… En el Museo Ruso, por ejemplo, o en los fondos de… Bueno, en el Museo Ruso hay medio millón de obras de arte… ¿Alguna habrá? Que no te digo yo. Que no te las sabes todas, ¿no? Pero bueno, prefiero… No, no, no. Pero hay que recordar, por ejemplo, ya que me hace esa pregunta sobre la colección del Museo Ruso de Málaga. La colección del Museo Ruso de Málaga no es una franquicia, es una asociación con un museo de San Petersburgo, el Museo Estatal de Arte de San Petersburgo. Por eso se mantiene abierto, por eso el empeño en seguir trabajando con el arte ruso, que nos permitía establecer diálogos, no entre cuadros, sino con artistas y con otras… Pues hicimos una exposición muy importante sobre mujeres artistas. El año que viene, si todo va bien, está Marco Reina, que está en ello. Aquí haremos la gran exposición de Serebiakova. Ha sido una de las mujeres seleccionadas en la famosa exposición del Thyssen sobre mujeres artistas. Y en Rusia tiene una ventaja en ese caso, y no por soviético, sino porque… No recuerdo ahora, tendría que recordar exactamente el nombre, no me acuerdo, pero a principios del XIX el Zar ya autoriza que las mujeres puedan aprender… O sea, inscribirse en las escuelas de ellas artes. Por tanto, ya hay mujeres artistas desde principios del XIX. La vanguardia histórica, ahora les recomiendo si no la han visto, encarecidamente tienen que ver sí o sí la exposición de la colección Kostakis, que está en el Museo Ruso, que se dedica a la vanguardia histórica rusa, y hay una importante representación de mujeres artistas. El Museo Ruso en ese caso es una excepción por esto que estoy contando, porque las mujeres ya podían estudiar en la Academia de Bellas Artes en el principio del siglo XIX, por tanto, llevaban ya una progresión en la formación muy importante. En el Centro Pompidou, pues bueno, ya también es fruto de otro tiempo y se ha ido trabajando mucho. Yo creo que… Pero ha sido también como una… Ahora mismo ya no es un problema, o un problema grave. Citaba Julio el Gombrich, que es el famoso Manual de Historia del Arte. Bueno, Gombrich no es que no quisiera recoger a las mujeres artistas. Claro, es que recogía lo que había, efectivamente. No tuvieron la oportunidad de… Que no es culpa de Gombrich. Por distintas circunstancias. No era culpa de los historiadores que no se les prestara atención a artistas mujeres, porque eran muy escasas las artistas mujeres. Algunas de ellas se han recuperado, algunas han tenido más fortuna crítica que otras, pero ahora yo creo que… Hombre, como todo lo que está pasando, pues evidentemente hay que ir todavía modulando todo eso, pero yo creo que en las facultades hay más artistas ya mujeres que artistas hombres. Y si yo recuerdo… Y en las ferias de arte pues también te encuentras también… También más artistas, ¿no? Sí, 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 presencias y artistas, sí, sí. Bueno, pues lo iremos viendo además también en próximas generaciones y en próximos años. Os quiero preguntar, por ir cerrando, porque quiero también abrir un turno de preguntas con el público, por el arte digital. Uff. No, digo uff porque no paran de llegar mensajes por Instagram preguntándome por NFTs. Eso. Por obra NFTs y yo no vendo NFTs y yo le digo que no. También es que hay mucha, como se dice, scam, como mucha gente que a través… O sea, de ese tipo de información que podrías darle pueden robarte y tal. Claro. Pero yo, en mi caso, este fenómeno del NFT no le presta mucha atención, la verdad, no me ha interesado mucho. Pues he visto, hay una especulación también que la hay ya en el arte y en el mercado. Sí, bueno. Muchísima, pero en este caso ya era como una cosa que se salía. Además, no entendía muy bien al principio el concepto y la obra… Es complicado de entender, ¿eh? Es complicado de entender. Blockchain y todo eso, ¿no? Es que la imagen… Pero es que yo tengo como… No sé… Es complejo. No te has metido… No, 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 en absoluto. No, no, no. Me han ofrecido incluso, pero no porque yo creo que hay algo con la obra de arte, la relación directa con la obra de arte, el estar ahí, estar presente, ver la pieza y la escala. O sea, esa relación y esa experiencia es fundamental. Entrar a ver una exposición aquí… Pulito es benjaminiano. Sí, sí, total. Total. El aura, ¿no? Y, en fin… Sí, sí, no. Por ejemplo, la colección Avelló, ¿no? Que hubo aquí hace una semana o unos meses. Pues venir aquí y ver las piezas en directo, poder aproximarte lo que te permitan las personas de la sala, ¿no? Pues eso es maravilloso y eso a través de una imagen… Me cuesta, no. O sea, me cuesta, no. Es imposible. No se puede dar esa relación. Esa parte de sensaciones, ¿no? Esa experiencia. Experiencial, ¿no? Que tiene el arte. Coméntame algo, tú, José María, si te digo arte digital… Bueno, hombre, si el jovenzuelo no es capaz de… Imagínate… Bueno, igual ahora nos dices tú que te encanta. No, pero mira, una actitud mía… Cuando le pones apellido al arte, ya es malo. Es decir, el arte es arte… Si le pones apellido… No, es que es arte digital. Es que es arte electrónico. Si es arte, es arte. Con cualquier expresión, claro. El amanieramiento conduce a confusión. Y a veces se retuerce el argumento de lo digital. Lo que pasa es que en las nuevas tecnologías… Yo lo del NFT estoy con Julio. Yo no me lo termino… Es decir, el tipo que no recuerdo el nombre que vendió aquel primero… No, es que había hecho unos dibujitos cada día y luego lo había digitalizado. Pues los dibujitos por sí mismos eran… Como eran. Dibujitos. Eran como eran. Nada. Y los junta y los vende en el NFT y lo convierte en una cosa. Bueno, a lo mejor forma parte… Sería una discusión, pero bueno, es el testimonio de un momento, una época. Pero hemos tenido aquí en los City & Museum, en el Palacio de Feria, pues venía gente que le decía, no, yo es que estoy en el Museo de Ambere, entonces hemos hecho un Rembrandt y lo hemos dividido en 1500 píxeles. Y la gente ha comprado un píxel y dice… Los tokens… Claro. Esa persona solo tiene acceso a ver con una clave un trozo del píxel del cuadro del Rembrandt. Y digo, pues yo me voy al Museo y veo el Rembrandt. Yo no tengo ninguna necesidad de ver el teléfono en el píxel. Pero eso no quita para que efectivamente, como gestores culturales, como personas de la cultura tengamos la suficiente apertura de mente para que… A mí hay un tipo que me interesa mucho, que no sé si es arte digital o arte electrónico, que es el turco este Refica Nadul, que hace sobre la… No sé si habéis visto estas cosas… Uf, ya está en el MoMA, en todo sitio ya… El que hace con inteligencia artificial genera una forma, una especie de líquidos picosos, cremosos, que van adquiriendo forma. Hace poco… La Pedrera no es como en la otra casa de Gaudí, que está en el Paseo de Gracia. Casa Batlló. La Casa Batlló, en el subterráneo, en el sótano de la Casa Batlló, desarrolló… Le encargaron, además se lo encargó el hijo de Joan Hernández Pijuán y de Elvira Malúquer. Le encargó e hizo una intervención allí, tomando como referencia toda la obra de Gaudí y sintetizándola y mezclando, no sé qué, con sonido, música, imagen, inmersiva. Yo no soy nada partidario de las cuestiones inmersivas, en el sentido Van Gogh inmersivo, Goy inmersivo… No, no. Refín Ganadol utilizó todo el espacio y era una experiencia realmente interesante. Alguien que ha proyectado… Si veis en Instagram, está, es un artista… A mí eso sí me parece que es un artista… Bueno, que además tiene un estudio ya detrás de ingenieros, de nuevas tecnologías, es decir, en el amplio… Y renacentista, sentido de la palabra… Sentido, ¿no? Es un artistazo, pero… Lo del NFT me cuesta más trabajo porque no he visto muchas cosas, aquello del comecoco ese que se comprobaron no sé cuántos artistas… Sí, sí, ha habido muchísima especulación, además que fue paralelo, digamos… No lo conozco también, pero sí sé que si me voy a dedicar a la gestión cultural, y pienso hacerlo durante los próximos años, no me voy a jubilar todavía… No. Siento dar esta mala noticia… Este titular no me voy a jubilar todavía, José María Luna. No me voy a jubilar todavía… Pues tengo la obligación de intentar saber más sobre eso y conocer más y mejor… Me puede gustar luego más una cosa más, otra cosa menos, pero… Bueno, pero… Está ahí, ¿no? Y entiendo que es algo que piden, ¿no? Y que le piden a los artistas… Y meterlo en el centro de arte, y si procede y se mueren a tiempo, en el museo… En el museo… Ya veríamos, ya veríamos… Pero lo cierto es que se pide y es algo que está ahí… Ponerle adjetivos al arte como se le pone a la cultura, a esos que dicen, no es cultura con mayúsculas… No, mire usted, o es cultura o no es cultura, ni minúsculas ni mayúsculas… Y arte es lo mismo, no hay mayúsculas ni minúsculas para el arte, ni adjetivos… José María ya nos ha dejado claros sus planes, de momento no se piensa jubilar y sigue y se mantiene dentro de la gestión cultural… Los tuyos, Julio, 2025, ¿cómo se te presenta? Intenso… Vamos a terminar primero 2024, que todavía me queda tarea… Y 2025, pues bueno, se presenta con muchísimo trabajo, pero vamos, igual que este año ha sido… O sea, no paro… Yo trato de no ver mucho hacia adelante, no más de dos semanas… Es muy difícil, ¿no? Me refiero porque siempre tenéis como… Expongo en 2000, no sé cuánto… Me agobio, es que como lo haga, me agobio. O sea, como esté pensando en lo que voy a hacer en 2025, cuando la semana que viene tengo una entrega, entonces me da vértigo y me da ansiedad… Claro, día a día, ¿no? Día a día, pasito a pasito… Pasito a pasito, sí. Partido a partido, ¿no? Como diría el show. Tengo Lilian, la pobre Anessa, y se ríe de la sufridora en casa. Ella lo sabe bien. Sí, sí, pero bueno, sí, se viene con muchos proyectos, con ferias internacionales y… Exposición en Málaga… Y tú sufres cuando… Vanesa sufre sufridora en casa, pero… Y cuando Vanesa tiene entrega y exposición, ¿quién sufre? Ella. Ella también. O sea, ella sufre con las tuyas y con las suyas, ¿no? No, con las mías no sufre. A lo mejor sufre porque a lo mejor me pongo más pesado en casa y eso me tiene que aguantar. Claro, claro. En ese caso sí sufre. Te sufre a ti, ¿no? Ya sufre mutuamente con esto de la entrega, ¿no? Sí, pero es verdad que los artistas igual somos muy poco organizados y es verdad que sufrimos mucho. Precisamente ayer le contaba a mi amiga que antes de ayer terminó a las cinco de la mañana de hacer una pieza y ayer, o sea, al día siguiente, quedé a las dos de la tarde con la galerista de la galería para entregarle el cuadro en el aeropuerto porque cogió un avión a Dubái para una exposición que se inaugura mañana, ¿no? Espero que fuese pequeño el cuadro. Bueno, este tamaño le hice una maleta, una carpeta para que llevara consigo, pero para que te hagas una idea. Total son cartones. Total son cartones, da igual. No, pero para que te hagas una idea, en mi caso es muy común que ocurra esto, estar pintando hasta el último momento. Que después lo digo, ¿por qué soy así? Pero es que después es inevitable, no sé. Porque pienso en una pieza más, pienso en otra cosa, no sé si soy muy intenso, de repente me obsesiono con una cosa y digo, esto lo tengo que hacer, no tengo tiempo, lo tengo que hacer, a lo mejor ni duermo y tal, pero bueno, así funciona. Bueno, cuando llegan las musas, pues hay que aprovecharlas. Aprovecharlas. Me gustaría ya por cerrar y ahora sí que de verdad quiero dejar algún micro por el patio de butacas de este maravilloso auditorio. Y quiero, antes ha apuntado algo, José María, pero de la relación, de la implicación de un centro cultural como es la Fundación Unicaja y el papel que ha tomado en estos diez años, pues impulsando muchas iniciativas, muchas exposiciones e impulsando también artistas y dándonos la oportunidad a la ciudad de Málaga de ver exposiciones muy interesantes. ¿Ha sido tu relación últimamente, en los últimos años con la Fundación? La relación ha sido buenísima y, además, humanamente extraordinaria porque son amigos. Son amigos y son imprescindibles y fundamentales para lo que ha pasado en Málaga también en estos años. Ellos han vivido también sus procesos porque no hace falta que recordemos aquí todo lo que ha pasado con las fusiones, con las crisis, pero no solo son las exposiciones. El Certamen de Artes Plásticas de Unicaja se ha convertido en una vía muy importante de dinamización, de apoyo a la creación artística y, a la vez, de ir acopiando una colección para que cuando los artistas estén muertos tienen un museo bonito y, como digo, haciendo esa colección Fundación Unicaja, es que es lo mismo de lo que estábamos hablando antes. Es verdad que Unicaja lleva con nosotros muchos años. Bueno, con algunos de nosotros, Caja de Ahorro de Ronda, Caja de Antequera, Caja Málaga, alguna obra de Almería, pero la Fundación Unicaja tiene diez años, está celebrando diez años. Es decir, es un proyecto todavía muy joven y que tiene mucho margen de crecimiento y mejora y ellos lo saben y están trabajando en ello. Y, además, nos consta que están ahí reforzando y están con muchos proyectos venideros para crecer. Pobre Rafael. Pobre Rafael. Mi 2025. Pregúntame a mí por el 2025. Le pregunto también a Rafael. ¿Y tu relación como artista, con el apoyo de una fundación como es Fundación Unicaja? ¿Cómo has sido en tus años de artista? Yo, como artista, sobre todo como espectador. Pues, venir a ver exposiciones y eso. Y, bueno, al final, para un artista ver exposiciones contemporáneas... Bueno, como decía la colección Avelló, que yo la desconocía, madre mía, fue flipante. O sea, yo no sabía nada, vine sin ninguna expectativa y iba pasando de salida y iba alucinando cada vez más. Decía, Dios mío, ¿de dónde ha salido esto? Y, bueno, pues eso como artista... Pues de un sueldo no sale. De un sueldo no. De un sueldo no. Pero eso lo vivo como espectador e intensamente. Y que sean muchos más y que ese apoyo de la Fundación Unicaja se soporte al arte en nuestra ciudad, pues lo iremos viendo en años, en décadas venideras. Juanma, compañero, ¿tenemos micrófono, verdad? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Lo tiene el compañero? Pues, me gustaría que, ya que estamos entre amigos, que José María yo creo que ha nombrado prácticamente casi, casi al 80% de los invitados. Sí, no ha nombrado a alguien que no se moleste. Eso, que no se moleste, porque a lo mejor no llegaba la vista. Paco, tú tampoco, ¿eh? Pero, ya que estamos en familia, se me han quedado seguramente que muchas cosas por preguntar. Se me han quedado cosas en el tintero. Y si os invitamos a que hagáis algún comentario, alguna pregunta para José María, para Julio, antes de cerrar esta charla. Venga, Paco. Has levantado las cejas y te voy a repreguntar. Ya que has dicho que no me voy a jubilar, yo te voy a preguntar si en eso va implícito que piensas volver a la gestión cultural directa o que donde estás ahora en el ámbito turístico también vas a hacer relación con la cultura. Soy un profesional de la gestión cultural, estoy en ello. Ahora mismo, en el espacio en el que estoy ahora, precisamente lo que se me pide es que a través de la cultura ayude a promocionar Málaga. O sea, que sí, sigo en la gestión cultural. Pero no necesariamente tengo que estar solamente en la gestión cultural del espacio público. Tengo mi vida propia, así que seguiré. No me voy a jubilar, ¿no? Ya sé que tú no quieres que me jubile. En absoluto, te echo de menos, de hecho, no voy a depresar. Oye, ¿y eso significa, cuando dices que tengo ámbito privado, que tienes algún proyecto por ahí tuyo o qué? Bueno, estoy aquí, invitado por la Fundación Mónica. La semana que viene voy al Museo Thyssen, también a una mesa redonda sobre, precisamente también un poco sobre el asunto de la proyección internacional de arte y museo. El otro día he terminado de escribir un artículo para la revista Art Magazine, ya que no soy el director del Museo Ruso, me la ha encargado un reportaje principal de Art Magazine. O sea, hay muchas cosas fuera del ámbito. Por cierto, una exposición patrocinada generosamente por Fundación Unicaja, que también patrocina el libro Picasso Diario, que se va a publicar el primer volumen, que también patrocina el espacio virtual, que a través de un joven creador, artista, diseñador del polo digital, pues en el ruso desarrollará un escenario de un juego que tiene una interfaz con escenarios de Kandinsky, música de Tchaikovsky, guión argumental de Google y no sé qué más nos habéis patrocinado, la accesibilidad de las páginas web. Aprovecho este momento que me presto a usted para dar las gracias a la Fundación Unicaja también por las cosas concretas y hacer un poco publicidad de los que han sido mis museos hasta antes de ayer y que siguen siendo, bueno, mis centros, bueno, mis centros, los que yo he gestionado hasta antes de ayer, que no eran míos, son de los malagueños, son de todos los malagueños y que siguen activos y trabajando y espero que por mucho tiempo, con exposiciones incluso de Julita Anaya, aunque esté vivo. Vivo, eso iba a decir, vivo, por favor, lo queremos vivo. ¿Alguna cuestión más? Venga, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Tecla? Venga. Yo, una pregunta corta, solamente, bueno, agradeceros esta charla, que me ha encantado, pero precisamente, aunque no está bien criticar al patrocinado, a mí me gustaría decirle desde el corazón, que no haga contraprogramación, porque hoy, además de esta charla, había otra de Miguel Ríos. Miguel Ríos, sí, sí, señora. Es verdad, con Guillermo, ¿no? Yo os he preferido a vosotros. Os ha preferido a Miguel Ríos. Si quieres te cantamos ahora, ¿eh? Ya Julita ha perdido la vergüenza. No sé por qué de pronto parece que se nos ha ido la olla. Este, el Madrid de Ortega, si no estás dando una conferencia a las cinco, es que le te la está. No a la Fundación, sino a Málaga en general, que hay días, que hay tres o cuatro actividades, ¿no? A las que es imposible, a no ser, que tenga el ton de la vida, como tenía. Pepe, pues, y eso por un lado. Por otro, todos los temas que habéis tocado, la verdad, que tienen migas, tienen para varias charlas. Yo solamente quería deciros, por un lado, felicitarme a mí, porque tuve la vista, cuando estaba en el vicerrectorado de Cultura, de comprarle un cuadro a Józco, para la colección de la universidad. Ahora me arrepiento. De haberte comprado uno para ti. Ay, claro. Estás a tiempo todavía. Yo te haré uno, tecla. Estás a tiempo, no se va a morir todavía. Y por otro lado, que quería también, a ver qué se me está dando la coche, quería, el otro día me llamaron, Regina, del diario Azul, precisamente, para preguntarme si yo creía que esa apuesta que en su día se hizo, ¿no? Por el binomio ocio cultura, que eso viene desde el 93 del siglo pasado. Eso lo digo a los jóvenes, que no es de ahora. Pero que, como digo, esa apuesta por la cultura en esta ciudad no se está sustituyendo, de pronto, por el tema tecnológico. Y ahora, ¿no?, se le está prestando a nivel de medio, ¿no? A lo mejor a la parte cultural y sí a la tecnológica. En el tema de la cultura, que al tema de Google, de la aparición de… Esos apellidos, ¿no?, que se han puesto mucho en prensa. Hablabas de la tecla de Regina Soto Río, compañera de Paco Griñán de Sur. En muchas ocasiones, esa Málaga cultural, ahora esa Málaga tecnológica. Tecnológica, es verdad. Esos apellidos que se le van poniendo a la ciudad. En Madrid me decían que ahora, como se hemos dado estas palabras así, decían, ahora soy más sexy por lo tecnológico, por lo cultural. Yo no sabía que éramos sexy. Que es más sexy lo tecnológico que lo cultural, ¿no? Bueno. Pero bueno, son etapas, ¿no? Son etapas, ¿no? Son circunstancias, son… No sé si lo notáis vosotros. ¿Notáis como que el foco se ha desviado un poco? ¿O seguís notando esa… Sí, yo sí. Sí, a ver, yo, con respecto a mi etapa como estudiante, ya te digo, tuve la suerte de formarme en un momento en el que había un bullicio, ¿no? De cultura, había, pues eso, exposiciones todas las semanas, ya no solo de museos, sino de galerías, comunidades de artistas, ¿no? Que de forma independiente o por esto así como más alternativo. Y había como mucha actividad y cada vez hay menos. Y bueno, estábamos viendo también que hay como una especie de… Hace poco Casa Sostoa terminó su proyecto, que eso para Málaga era maravilloso. Yo comencé a hacer mis pinitos en… En un proyecto muy bonito, muy interesante. Maravilloso, Pedro, con una sensibilidad increíble. Y es triste, hace poco cerró una galería, la galería de Ignacio del Río. En ese sentido, es verdad, búscame de título, ¿no? O sea, de título, de apellido. Pasamos a ser ahora Málaga tecnológica, ¿no? Pero en ese momento de Málaga, de los museos, es verdad que yo no sé cuántos museos tenemos, como 40 y pico, así si contamos automóviles, del vidrio, o sea, tenemos un montón, pero es cierto que a nivel de galerías cada vez hay menos o no se ve que haya, ¿no? O sea, tenemos museos muchísimos y maravillosos, pero a nivel de galerías más bien pocas para ser una ciudad como la que tenemos y con las posibilidades artísticas. Bueno, pues, dicho que da también esa reflexión. Tecla está de acuerdo, ¿no? Creo que es importante esta, la Casa Amarilla. Sí, tenemos por ahí la Casa Amarilla, ¿no? ¿Qué queda? No, pero no te escuchan al fondo. Lo están grabando. Sí, porque lo graban, lo graban, sí. Que a nivel de espacios expositivos y de galerías hay mucho más movimiento, que además estoy contento de que está súper saturado todo de la cantidad de inauguraciones que se hacen y de eventos, que hay un poco como desconexión entre artistas, instituciones y gente que vive en Málaga que piensa que no ocurre, no ocurre más que nunca. O sea, si en los 90 había cultura en Málaga, desde el 2016, 17, 18, es un no parar. Ignacio de Río no ha cerrado su galería porque no le va bien, se la ha llevado al pueblo, por ejemplo. Casa Sostoa porque tendrá sus motivos para cerrar. Pero a nivel de galerías somos más y estamos más fuertes que nunca. Además, a nivel interno de galerías, si luego hablamos de instituciones que ayudan al entramado cultural de la ciudad o a las galerías de arte, esto es un tema que es un melón que no vamos a abrir, porque nosotros como Casa Amarilla hemos tenido mucha suerte siempre con las instituciones, sobre todo con el trabajo que ha hecho José María. José María. No nos quejamos, trabajamos. Nosotros sí decimos que somos un poco suiza, porque trabajamos afortunadamente. Todos los museos trabajan con nosotros, el Thyssen, el Russo, el Pompidou, pues un poco todos en Málaga. Pero sí es verdad que veo mucha desconexión en muchos artistas de Málaga que trabajáis fuera, que pensáis que en Málaga esto como que se ha perdido, y es todo lo contrario. Para que lo sepas, quiero decir... O sea, la percepción que yo tengo... Claro, claro. Son percepciones, ¿no? Al final es muy personal, claro. Claro, que desde fuera es una percepción, pero que realmente en Málaga ocurren muchas más cosas de lo que ocurrieran hace cinco o seis años, que éramos cuatro gatas realmente. Además de 20.000 actos en un mismo día. Eso también. Hay un problema que creo que es fundamental, que habéis tocado, ¿no?, ligeramente, que es el del coleccionismo. Pero más, José María ha hablado de él, que es fundamental, ¿no? Málaga, el problema que tiene es que mientras que en el XIX era una burguesía culta, ¿eh?, que compraba arte, la burguesía que tenemos actualmente es una burguesía bastante cateta, ¿no?, que es fundamentalmente, se basa en la construcción y no invierte en arte. Ahí está, porque el problema también es mucho más, ¿no?, el estatuto del artista, el tema del mecenaco, hasta que no se hagan esas leyes que son fundamentales. Claro, para sostener el sector y la industria. Con lo que dices del coleccionismo, que es un tema además que me interesaba, que quería sacar aquí, tecla, apúntate, Julio, y si no tienes detrás a Vanessa, que también la apuntamos, para seguir de cerca su obra y que no se haya demasiado tarde cuando ya tenga demasiados ceros y ya no la podamos... Tecla ya tiene obra de Vanessa. Ah, sí, ¿no?, ya tiene obra de Vanessa. Genial, genial, buena coleccionista y muy lista siempre, Tecla, y con muy buen ojo. ¿Alguna cuestión más antes de despedirnos? Y si no, lo dejamos aquí. Agradeciéndoos mucho vuestra presencia. De verdad, muchísimas gracias. A vosotros también, Julio, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias, un placer. Ha sido mío. Millones de gracias. Te vemos en 2025, pero de momento te seguimos disfrutando en este 2024 lo que resta. Y, José María, ha sido un placer también encontrarme de nuevo contigo. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias y seguimos celebrando. Además, recuerdo que estamos en el marco de la celebración del décimo aniversario de la Fundación Unicaja y que sean muchísimos más. Muchísimas gracias. 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 Aplausos